La Corte Internacional de Justicia el día de hoy falló en favor de los derechos de la soberanía territorial y marítima del Estado colombiano, reafirmando que Colombia tiene derecho a una zona económica exclusiva y que por lo tanto Nicaragua no podía pretender que su plataforma continental se extendiera lesionando los derechos de Colombia. Esta decisión es absolutamente trascendental en cuanto ya define el territorio colombiano y el territorio nicaragüense y busca desincentivar cualquier futura controversia, toda vez que si se hubiese reconocido esta plataforma continental extendida por parte de Nicaragua generaría más controversias que otro tema, precisamente porque Nicaragua pretendía hacer una explotación del subsuelo marítimo del territorio colombiano. La decisión histórica de la Corte Internacional de Justicia deniega absolutamente todas las pretensiones de Nicaragua y a su vez establece que San Andrés, es decir, el Estado colombiano no está violando la zona económica exclusiva de Nicaragua como también lo había alegado Nicaragua en su momento. Esta decisión, por así decirlo, ya pone fin a la controversia que se había generado desde el fallo del 2012.